El proyecto Spring es un proyecto interuniversitario donde participan ocho universidades, dos europeas y seis latinoamericanas. Me representa mucha novedad, aunque he trabajado en ámbitos parecidos, el hecho de que el objetivo sea facilitar que los estudiantes que acaban la carrera, que provienen de ambientes no altos, que puedan tener acceso más fácil a las profesiones, ya es un tema importante respecto a la equidad, es decir, a las injusticias sociales que hay en nuestra sociedad. El problema del clasismo latinoamericano es una cosa que me preocupa, creo que es una de las enfermedades más graves que tenemos como continente, clases sociales que no se mezclan y que no se integran, y que parece que tuviéramos que vivir así, y que tuviéramos que vivir con eso, y que eso no va a cambiar. Y encontrarme con personas que con procesos muy profundos han sido capaces de interactuar y de interpelar estas estructuras de pensamiento que son tan fijas y tan rígidas y que han sido capaces de modificarlo, docentes que con su manera de actuar y con sus comportamientos no verbales logran que estudiantes de clases sociales diferentes se acepten, se estimen y se integren, me encanta, me encanta ver cómo desde las buenas prácticas podemos generar teoría. Sí, la prosocialidad se puede investigar como fenómeno estático, sociedades que ayudan o no ayudan, mujeres que ayudan más que los hombres, hay mucha gente que le interesa eso, y hay la línea de investigación que es la nuestra, que es cómo se aprende, cómo se entrena, incluso en edad adulta. Nosotros creemos que es posible, pero hay que hacerlo con metodologías sistemáticas que permitan garantizar cambios. Por lo tanto, una metodología de intervención prosocial básicamente es cómo ésta se enseña y cómo se implementa en un sistema. Los profesores tienen ese primer desafío, formarse. El segundo desafío es rediseñar las asignaturas, y ahí estaría la innovación, no solamente en el diseño, sino en la puesta en práctica, transformando el aula, haciéndolos más horizontales. El tercer nivel, desde el punto de vista de los profesores, se trata de que los sigan acompañando en estas prácticas profesionales, de tal manera de siendo guía o resolviendo dudas que a los estudiantes les pueden presentar las prácticas. Eso sería de parte, digamos, de los docentes. Yo pienso que la apuesta central en los docentes es que transformen el aula y transformen, digamos, sus formas de enseñar. Sí, fíjate que fue muy positivo porque se dieron cuenta de que acercarse a los estudiantes, de conocer su realidad, de estar cerca de la universidad, les puede ayudar a conocer la realidad de lo que ellos viven y a adecuarla a la práctica y a las políticas de trabajo que ellos tienen y que no es nada más mandar una cartita y pedir un perfil de estudiantes, sino conocerlos, conocer esta realidad y saber que son chicos que están interesados en actuar de manera diferente, que quieren buscar la solución de conflictos, que quieren ser prosociales. Asumir esa responsabilidad tan grande que tenemos, en mi caso como empresario, ir un poco más allá, no nada más ser tan fríos de decir, ¿sabes qué muchacho? No me sirves o no te puedo dar la oportunidad. Hacer un esfuerzo. Durante la ejecución del Proyecto Spring, se realizaron talleres de etnoficción. Trabajamos con estudiantes y ellos mismos desarrollaron guiones ficcionales que están basados en sus vidas reales. Para nosotros realizar esto, primero tuvimos una discusión de a base de qué lo íbamos a realizar y nuestro tema fue aparte de... o sea, se trató sobre la unión que debe existir dentro de una clase porque debía estar relacionada con nuestro diario vivir dentro de las clases. Y para nosotros fue una gran experiencia porque a base de esto fue como solucionar a nuestro problema, ya que en nuestra clase no existía esa unión y compañerismo como para nosotros seguir adelante en nuestra vida universitaria. Primero íbamos a identificar problemas reales que tengamos en la clase, lo que les gustaba a mis estudiantes, lo que no les gustaba, pero me encantó que lleguen a un problema que podía ser solucionado por ellos mismos y que no era un problema de un ente externo y que más bien podía mejorar la situación de aprendizaje, el rendimiento del aprendizaje de ustedes mismos tal vez formando un mejor ambiente de convivencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!